La transformación institucional se ha venido adelantando desde el año 2016 y el foco se ha centrado en la reestructuración del Estado Mayor. Es un Estado Mayor ágil, dinámico, que está conformado por tres jefaturas de Estado Mayor, la de planeación, generadora de fuerza y la de operaciones. Aquí, la tarea del segundo comandante ha sido la de integrar todos los esfuerzos para poder dar cumplimiento a tareas de orden administrativo, misional y de apoyo. Y además, cumpliendo con un gran objetivo, que es generar el cambio en la cultura organizacional. Como segundo comandante del Ejército, he contado con unos equipos de trabajo muy dinámicos, innovadores, que han permitido que esta estructura se adapte a las diferentes problemáticas y factores de inestabilidad que tiene nuestro país. Todos los comandantes y las nuevas generaciones, integradas por oficiales, suboficiales y soldados, son un aporte importantísimo para estos procesos de cambio, que obviamente vendrán articulando el proceso de modernización, que nos permite garantizar el sostenimiento de esta fuerza en el futuro. De esta manera, le estamos cumpliendo al pueblo colombiano y a la misión constitucional que le han dado a este gran Ejército.